Podríamos decir que es la anestesia, pero con o sin, así es. Oye, Maya, cállate. Una toncita que te voy robando. Tú me grabas. No te di cuenta. Me llevas cuatro minutos espiándome. Para que te conozcan cómo eres. Yo soy tu nieto. ¿Un nieto? Y yo lo siento. Oh, oh, oh. Sueños desiertos. Oh, oh, oh. Y tú sopas. 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 Oye, vas a mi cara, te vas a reír. ¡Mucho mejor! ¡Me destruí! La primera que me acudió. Yo soy la primera que me conocí. Y yo. Ay, yo. ¡Lalala! ¡Algo atrás de esa niña, eh! ¡Con la anestesia! ¡No, así es por la regular! ¡Fome! ¡Fome! ¿Fome? ¿Eres Fome? ¡Fome! ¡Fome! ¡No! No, destruir mi infancia. Bueno, ya mi adolescencia. Mi adolescencia. Amita, les haríamos un quitazo en vivo, así, sin censura. Una de esas nos las llevan al deporte. O nos las llevan. Creo que ya me voy a que el marequiste.